y pero no tiene calidad no tiene calidad no tiene calidad estoy hablando estoy hablando espere usted lo tiene estoy hablando con la comunidad que es de la comunidad usted está hablando no puede cerrar esto aquí no está cerrado le quitaste los aros aquí nunca ha violado usted no ha dado perdóname este centro comunal es para la iglesia tampoco de la iglesia bueno pero ya ellos hablaron esto es la comunidad yo estoy diciendo que no pida tú tienes 40 años secuestrando esto eso es mentira eso es mentira aquí solo tiene llave ellos han acabado de decir que la comunidad se tiene que reunir en el parque mira mira en el parque en el parque en el parque en el parque eso es mentira eso es mentira pero míralo aquí este es un charlatán no le diga un charlatán tampoco porque que hoy siempre no lo ha pegado no lo ha pegado no lo ha pegado si vamos miembros fundadores de este ensayo aquí oigan este es un pequeño trujillo este señor oigan aquí no hay un niño de nosotros de mi nieto que tengo 17 no pueden entrar aquí a jugar porque él selecciona a las damas que quieren entrar y eso no es está equivocado los niños hay que sacarlos de la calle que vengan a practicar deporte aquí pero él rompió lo gozaron lo rompió cuándo lo rompió hace mucho que lo rompió y a él lo apadrinan lo apadrinan la autoridad de deporte incluyendo a quien renunció a su secretario Trinidad lo apadrinaba a este señor por favor oigan por favor oigan usted no tiene calidad usted no tiene calidad para vender tengo cuidado estoy hablando estoy hablando estoy hablando estoy hablando con la comunidad que es la comunidad usted está hablando usted está hablando tú no puedes cerrar esto yo no aquí no está cerrado esto no no aquí nunca vio algo no no usted no 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 yo no tú no 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 y yo no no